Pues amiguitos ya estamos aquí llegando al foro de Geekstars y como se habrá dado cuenta nos sacamos de contrabando este que es el ROG Strix X27B que la verdad es un monitor bastante bonito, vamos a ver que trae la caja, vamos a proceder a abrirla ya que nos la volamos vamos a ver que no de este lado tenemos una bolsita con cables de corriente, con los corrientes de la caja un loguito de Republic of Gamers que ahorita les platico para qué es, la verdad está bien padre ahorita les platico exactamente por qué trae esta plaquita de Republic of Gamers vamos a regresarle a su bolsita trae el manual de usuario, la instalación y otra bolsita que no traía nada vamos a levantarlo por aquí, su base que aquí trae el otro loguito de Republic of Gamers y aquí adentro viene también aparte de los cables de corriente, viene un cable DisplayPort mejor decir DisplayPort que deberían traer un cable HDMI pero como nos volamos el monitor que utiliza para los eventos en ASUS seguramente perdieron el cable HDMI ahí en el eSport Fest que ya tuvimos un video ahí seguramente ahí se les olvidó, lo perdieron vamos a aventar el subecel por allá, que no nos interesa y vámonos a ver la pantalla, ya no hay nada más aquí ¿no? este día tampoco nos interesa y aquí está el suso dicho XG27 entonces vamos a esto lo levantamos para allá vamos a proceder a armarlo y ahorita ya que está armado les platico más o menos todo lo que traen, no más o menos les voy a platicar todo lo que traen, todas las tecnologías que vienen en este monitor para gaming y bueno, vamos a armarlo de una vez y bueno amigos, como se dieron cuenta es un armado súper fácil súper rápido, súper sencillo entonces vámonos a teletransportarnos a la mesa de reviews para checar todas las tecnologías que traen y ahora sí amiguitos, nos hemos teletransportado hasta el set oficial de Geekstars y el día de hoy nos vamos a deleitar un poquito la pupila y no precisamente con porno de pelirrojas colegial ya, gobiernes de todos por favor, ¿sí? estamos grabando algo de verdad, en serio nos vamos a deleitar nos vamos a deleitar ni más ni menos que con este monitor Strix XG27VQ que es un monitor y a mi parecer es uno de los mejores monitores que ahorita existen en el mercado para gaming y para profesionistas ¿por qué? porque es un monitor curvo que tiene una curvatura de 1800R cuando el ojo humano tiene una curvatura de 1000R más o menos acuérdense que mientras más cercano es la curvatura la curvatura del ojo vamos a tener mucho menos cansancio visual y esto se traduce en que vamos a tener menos ojito rojo entonces ya no nos van a trolear nuestros amigos cuando estemos jugando en bola en lamparis además, y esto es algo muy importante hablando de lamparis porque este monitor tiene tecnología de cobertura de terminado mate en la pantalla así evitas y matas reflejos que te van a estar molestando la pupila además de que tiene un sistema anti flickering esto es cuando el flickering es cuando existen líneas en la pantalla y eso obviamente también te cansa la vista entonces con estas tecnologías que ASUS nos ofrece en este monitor vamos a tener sesiones larguísimas de juego porque ya sabemos que nos podemos aventar horas y horas jugando y más si es con cuates bueno, ¿qué les digo? nos aventamos maratónicos de Heroes of the Storm de League of Legends de lo que quieran o si tienes que trabajar horas interminables digo, este monitor la verdad es que te va a ayudar mucho además de que tiene un sistema ergonómico que de altura, de giro y de paneo hacia arriba y hacia abajo que así no importa si eres chaparrín como yo chaparrón bonaparte o eres altísimo te va a quedar justamente a donde lo necesitas así no tienes dolores en el cuello o malas posturas entonces vas a poder estar horas en frente de tu computadora y bueno, como les dije este monitor es para profesionales o para gamers no para el niño rata promedio porque es un monitor de 144 MHz y esto nos va a dar pues el monitor muy bonito y todo pero es el logo de inicio la verdad es que está re feo yo le hubiera puesto un logo flat en blanco pero bueno nada más lo vemos cuando lo prendemos y bueno, como les decía tiene 144 MHz de ratio de refresh esto nos va a dar una fluidez mucho mayor en nuestros visuales va a evitar esas confrontaciones y esos corajes ¿no? de que estamos jugando y en el momento más tenso del juego de pronto hay un freeze frame o vemos una raya y se mueve la imagen hay muchas cosas y ahora sí le vas a poder echar la culpa a la y no a tu monitor de que vayas perdiendo esa partida de Counter Strike Go que ya te iba a dar el pase a la final aquí en México ¿no? entonces 144 MHz generalmente en promedio los monitores dan 60 65 más o menos entonces con esto nos olvidamos de todos esos problemas de freeze frame de de que se tardó en mandar la imagen a tu monitor y por eso perdiste que ibas a esquivar la bala pero no sabías de dónde iba a venir entonces con esto ya nos olvidamos de todas esas broncas además de que tiene las tecnologías Motion Blur y FreeSync de AMD que también nos van a evitar muchos corajes al momento de estar jugando en el área competitiva de estos juegos que tanto nos apasionan y bueno en cuanto a todas las características físicas en la parte de atrás tiene un diseño de Republic of Gamers que ya estamos acostumbrados a este tipo de líneas muy agresivas y muy angulosas que tiene la marca que a mí en lo personal me gusta mucho además de que en la parte de atrás trae iluminación Aura RGB que es la tecnología de Asus de Aura para que tú puedas personalizarlo con los colores que tú quieras y en la parte de abajo como podemos ver tiene un proyector de LED en color rojo que nos va a proyectar el logo de Republic of Gamers con un diseño ahí como de retícula que la verdad se ve muy padre y bueno obviamente con esto sabemos que es un periférico para gaming porque acuérdense amiguitos que si no tiene lucecitas ni LED de colores no es para gaming sin importar si nos ofrece más FPS más rendimiento si no trae luces no es para gaming y bueno además trae en el ámbito de conectividad trae puertos DisplayPort trae puerto HDMI trae puerto DVI-D y además una entrada de audífonos para que puedas conectarlo de la manera que tú creas más eficiente conectarle las cosas que tú quieras además de ponerte tus audífonotes para que nadie te esté molestando durante tus sesiones de juego ¡Gracias! ¡Gracias! y bueno amiguitos este fue el XTRIX XG27VQ ¿por qué se llama XG27VQ? bueno por XG es el nombre del producto 27 porque son 27 pulgadas de monitor y VQ porque es curvo básicamente ¿no? entonces bueno este monitor es un poco difícil transmitirles toda la experiencia que tuvimos y disfrutar tal cual las imágenes porque necesitaríamos grabar con una cámara que nos aguantara los casi 200 o 150 cuadros por segundo y ustedes necesitarían tener un monitor que les ofreciera los 144 Hz para poder apreciar los 144 Hz que te ofrece este monitor la verdad es que es una experiencia que tienes que vivir que tienes que que estar presente a este monitor para apreciar y de verdad ver la diferencia entre un monitor comercial normal de 60 Hz contra un monitor profesional o para gaming de 120 o 140 Hz como este para que de verdad entiendan por qué es beneficioso o por qué les recomendamos este tipo de periféricos si es que se quieren dedicar o si es que les gusta mucho el gaming o si es que lo necesitan para su trabajo entonces si tienen la oportunidad de irse a dar una vuelta a alguna tienda o algún centro comercial y ver este monitor y tener ustedes la experiencia completa de verdad háganlo para que entiendan y se den cuenta de todo esto que les tratamos de transmitir y bueno nosotros les damos como todo toda la teoría y ustedes ya lo ponen en práctica ¿no? y bueno yo fui Rex y la verdad es un placer como todos los videos seguir aquí recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook Twitter e Instagram como arroba Geekstars Tips además de entrar a nuestra página web www.tipstars.pid punto tipstars no www.geekstars.tips en donde no van a encontrar ningún data mining entonces esto va a estar limpiecito ahí pueden encontrar nuestros reviews nuestros videos información sobre tecnología lo más nuevo en juegos muchísima información yo fui Rex otra vez y nos vemos en el próximo video y tiene 140 a ver acércate más uno no alcanza 144 megahertz de tasa de refrescos no de refrescamiento de refrescamiento creo que ya te metiste a la toma ¿no? ay perdón con esta producción de veras y sin lentes y sin lentes que ya te metiste la toma a la toma y sin lentes y sin lentes y sin lentes